Hoy voy a variar un poco. ¿Te gusta la pizza? Me gusta mucho la pizza. Buenos días, especialmente aquí, porque la verdad que Issa, Doménico y su equipo, bueno, es así, hacen la mejor pizza de toda la ciudad y yo diría de los alrededores. Además, estar hoy aquí en el Día Internacional de la Pizza es un orgullo especial, pero invitaría a todo el mundo que venga a vernos a jugar, pero que también después venga aquí, porque sin duda van a disfrutar de los mejores que vuestro equipo prepara. ¿Cuál es tu preferida? ¿Tienes alguna? Sí, bueno, todo lo que tenga que ver con Guanchale, ese que es Ahumado, el que hablaba Issa, o por el otro lado, Anchoas y así, bueno, suelen ser mis preferidas. Muy bien, pero vamos a... A lo de mañana, Mancho, ¿alguno jugador con problemas? ¿Cómo están para mañana? ¿Los que están con algún problema ya...? ¿Hemos tenido...? ¿Crees que estarán aptos finalmente para mañana ayudar? Sí, yo creo que sí. Hemos tenido una semana un poco movida en ese aspecto. Bueno, el más accidentado, Rubén Guerrero, que ha roto los huesos propios de la nariz y eso le ha impedido entrenar en los dos últimos días. Estamos esperando que llegue, que llegaba hoy una máscara protectora hecha a medida. Y también hemos tenido alguna molestia muscular de Rigo y de Sasha, pero que, bueno, las han superado y han podido participar con normalidad en el trabajo diario y, por lo demás, todo en orden. Al margen de que la clasificación diga que están de segundos, ¿podríamos decir que Unicaja es uno de los equipos o el que más en forma está, viendo lo que hacen en Liga, viendo lo que hacen en la BPL? Sí, es el equipo que más en forma está. Es que me ha robado el titular en la pregunta. Es así. Y no solo es una opinión, sino los datos lo demuestran. La racha de victorias que llevan con solo una derrota en los últimos no sé cuántos partidos, muchísimos, pero uno de los equipos que más corre, el equipo que más anota en posesiones, en el tramo inicial de la posesión, por ejemplo, son tiros de campo el mejor de la Liga ahora mismo, pero es que además son muy buenos defensivamente. Entonces, todos esos datos, puntos encajados, puntos anotados, recuperaciones, puntos asistidos, yo creo que hace de Unicaja lo que ya todos sabíamos, que son una gran plantilla, pero sobre todo lo que son es un gran equipo, un superequipo. Visto desde fuera, me diría esto en la respuesta, parece que es un equipo que todo acaba encajando y es esa orquesta que no desafina por ti mismo. Así es, sí, porque lo hacen muy bien en todos los aspectos del juego, como te decía, pero no solo son muy buenos en ataque porque son buenos, sino porque se pasan el balón, por ejemplo, que eso es muy importante. Son muy buenos porque defienden muy bien, provocan muchas pérdidas en el rival. Yo creo que todo lo que es soñado en un equipo desde el punto de vista estadístico y lógicamente, la estadística refleja los hechos, pues Unicaja a día de hoy lo tiene. Para vosotros, ¿cómo incluso se está haciendo que pase una semana? ¿Trabajéis, cómo trabajáis? ¿Nadie puede, creo yo, posicionar el esfuerzo, la dedicación, el trabajo, el perconcéntico de la plantilla? ¿Y que llegue el fin de... Sí, pues es... Bueno, está claro que frustra, como bien dices, y que no es fácil, pero yo creo que los jugadores y los entrenadores somos deportistas de élite, porque tenemos esa capacidad de sobreponernos a las adversidades, eso es lo que realmente te mide, tu capacidad para sobreponerte y volver a empezar y volver a luchar y volver a... Tenemos, pues, podríamos estar quejándonos, ¿no?, largamente de aquello, aquello, pero es que no hay tiempo para ello. Lo que tenemos que hacer es llegar el lunes, como hemos hecho, trabajar lo mejor posible, seguir creyendo y luchando y peleando y poco más te puedo decir, porque eso es lo que nos hace estar donde estamos, ¿no?, en una liga de máximo nivel. No tenemos opción para otra cosa que no sea darlo todo. Lo cierto es que en ese aspecto los jugadores tienen un nivel de compromiso excepcional, absoluto, y por eso estoy convencido de que más pronto que tarde tendremos que encontrar el premio de la victoria, porque estamos muy cerca de hacerlo. Estos días hablábamos en la radio con Gabriel Navarro, ayer con Quique de la Peña Zona Norte, y, bueno, un poco el mensaje que hay trasladado, ¿no?, en la conversación que manteníamos, tomamos, será que lo importante, además, en estas situaciones es ver que solo quede ir todos a una, ¿no?, y por ahí notáis que la afición, pese, que todos los equipos encadenan muchas derrotas, que si pistos, que si esto, que no, sin embargo, bueno, al menos, de lo menos, parece que la afición sí está entendiendo el contexto en el que está sucediendo todo esto, y sí que parece que están dispuestos a seguir empujando. Bueno, puede parecer, claro, me voy a volver a repetir, pero es que, claro, llevo mucho tiempo aquí, o llevamos mucho tiempo aquí, y falta la primera vez que la gente no nos ha dado su apoyo. Lógicamente tienen todos los motivos del mundo para ser críticos, pero yo... Lo que pasa es que la gente sabe que cuando recibes el cariño y el apoyo y sientes el aliento, pues que la gente rinde mejor, y entonces, bueno, venga, es como cuando le riñes a tu hijo, porque ha hecho algo mal, pero no deja de ser tu hijo, le vas a dar todo tu amor, bueno, nosotros nos sentimos así, y para los nuevos, has dicho el caso de Rigoberto, pues claro, es novedoso, valga la redundancia, pero para nosotros no, porque siempre nos han apoyado, e incluso yo creo que en los momentos más difíciles más apoyo hemos sentido, y eso nos ayuda muchísimo, y nuestra forma de agradecer solo es dar lo mejor de nosotros, y ojalá seamos capaces de obtener esa victoria, que diga, caramba, mi inversión en cariño y apoyo va a merecer la pena. Y la última, Moncho, no sé si desde el club, algún consejo, alguien de la partida se ha trasladado, no sé, si ahora que va a llegar el parón, pues lo que se dice es, si viene alguien que venga ahora, porque si hay tiempo para meterlo, si lo otro, no sé si por ahí siempre hay alguna novedad. El club trabaja, trabaja en ello, y está trabajando en ello, y eso es así, no se puede negar, porque es algo que han reconocido tanto el presidente como el director deportivo. Nosotros nos focalizamos o nos centramos la atención en nuestro trabajo diario, que es lo que tenemos que hacer, lógicamente, estamos en el día a día como cuerpo técnico de estas actuaciones del club, y cuando haya alguna novedad, pues la habrá, pero mientras tanto, digamos, lo inmediato es sin duda lo más importante y en ello estamos.